Cuba Información Bueno, lo que los organizadores me han pedido que yo planteo hoy en esta mesa, es un poco lo que estaba contando Arcais es poder compartir un trabajo concreto, una experiencia concreta de mi paso por la Diputación Foral de Álava es una experiencia concreta que se comprende entre el periodo más o menos de septiembre de 2007 hasta agosto del 2011 en el cual tuve la oportunidad de asumir una dirección la dirección de promoción social y dentro de ella tuve la responsabilidad de las áreas de igualdad de mujeres y hombres las áreas de inmigración e interculturalidad y las de cooperación al desarrollo y derechos humanos la verdad es que lo cual me satisface muchísimo poder contaros un poco la experiencia primero porque es una experiencia de la que me siento muy orgullosa evidentemente no por el trabajo que hice yo sola porque sería imposible, sino por el trabajo que hicimos en conjunto un equipo estupendo de profesionales que, bueno, que teníamos, digamos porque fue una posibilidad yo creo que bastante especial en la medida en que era una dirección nueva dentro de la Diputación Foral de Álava era la primera vez que se organizaban estas tres áreas dentro de esta institución y por lo tanto era además no solo yo sino gente nueva la que entraba a gestionar estas políticas y bueno, pues la verdad es que tuvimos la oportunidad desde el primer momento de poder hacer un trabajo en equipo de poder discutir con qué ideas queríamos plantear nuestro trabajo y luego, y también quiero decirlo con una situación que no siempre se da a nivel institucional y es con que además nos dejaron y pudimos hacer realmente lo que queríamos por lo tanto yo siempre suelo decir que para bien o para mal la responsabilidad es nuestra y no de los que estaban por encima bueno, en las tres áreas de trabajo en realidad desde el primer momento nos planteamos algo claro bueno, que el objetivo era trabajar a favor de la igualdad de mujeres y hombres pero no solo desde el área de igualdad sino evidentemente y teniendo en cuenta y teniendo clarísimo que el trabajo tenía que ser intentar que la igualdad no solo fuera una tarea de un área concreta sino que se fuera contagiando y con eso que solemos decir del maestremen y haciendo redes a lo largo del resto de asuntos que teníamos que llevar a cabo que por lo tanto eso fuera un eje principal tanto del resto de políticas que llevábamos desde la dirección pero luego además con otro aspecto importante que compartíamos y es que además no lo queríamos hacer de cualquier manera sino que para nosotras y para nosotros era fundamental que esto se hiciera a través de procesos participativos y que se hiciera intentando involucrar a la ciudadanía y fundamentalmente a los colectivos que estaban trabajando en todo el territorio bueno, cuando hablamos de políticas de igualdad y cuando hablamos de políticas de igualdad intentando implicar a mujeres y hombres bueno, pues tampoco me voy a extender demasiado en esto yo creo que es evidente que las políticas de igualdad en un principio han sido políticas dirigidas en exclusividad a las mujeres en un principio primero porque no podía ser seguramente de otra manera por dos motivos yo creo que fundamentalmente uno, porque la situación de la que partíamos las mujeres era de una inferioridad alucinante nos voy a contar algo que ya sabéis y por lo tanto yo creo que era inevitable que se tuvieran que hacer políticas de acción específica dirigidas a las mujeres y por otro lado, bueno, pues porque las políticas de igualdad son posibles porque son herederas de un movimiento y es del movimiento feminista y ha sido gracias a este movimiento gracias a las mujeres que en él hemos participado donde hemos conseguido que en realidad bueno, hemos conseguido muchísimas cosas yo creo que hemos conseguido hasta cambiar leyes hasta modificar normativas algo totalmente impensable en otro tipo de movimientos porque estamos hablando de una historia muy corta y como sabéis, el movimiento feminista el feminismo es un movimiento corto en sus orígenes hace una opción y la opción es que es un movimiento exclusivo de mujeres y la opción no es porque sí la opción es porque evidentemente yo creo que también no podía ser de otra forma esto tuvo ventajas que yo creo que son evidentemente indiscutibles a nosotras, a las mujeres nos dio pues mucho sentido de pertenencia de entusiasmo la posibilidad de juntarte con otras mujeres de sentirte arropada la posibilidad de además contrastar los análisis teóricos con las vivencias prácticas algo que yo creo que fue fundamental y fue necesario en sus primeros momentos pero también es cierto y bueno, como aquí se nos plantea que dejemos sobre la mesa cuestiones para reflexionar pues yo creo que tuvo para mí otro problema y es que dejó fuera a los hombres dejó fuera a los hombres con lo que implica además de dejarles fuera de tener que dar batallas a favor de la igualdad digamos que muchos hombres entendieron que esto de la igualdad a ellos no les competía y que era algo que solo era responsabilidad de las mujeres bueno, yo creo que en esto hemos ido avanzando muchísimo y con muchas dificultades supongo que a lo largo del encuentro de estos días también se podrán afrontar pero yo creo que hoy es evidente que para una parte muy amplia y cada vez más del feminismo y del movimiento feminista y por supuesto de las políticas de igualdad es imposible no tener en cuenta que los hombres tienen que incorporarse a esta batalla si hablamos un poco no os voy a ni mucho menos a extenderme en las normativas que existen que recogen la necesidad de la implicación de los hombres en las políticas de igualdad pero bueno sí que es necesario que las tengamos en cuenta primero porque son bastante recientes y porque no es hasta 1995 en la conferencia de Beijing cuando en realidad públicamente se habla de la necesidad de que los hombres también se tienen que incorporar a la igualdad y además se hace en Beijing de una forma bastante teórica porque en realidad se dice que no es hasta diez años más tarde hasta el 2005 cuando en las sesiones de la comisión de la condición jurídica y social de la mujer de Naciones Unidas en Nueva York cuando ya digamos empiezan con recomendaciones concretas en las cuales se dan pautas concretas que tiene que ver como las políticas de igualdad tienen necesariamente incorporar a los hombres bueno yo creo que esto es importante no me voy a extender ya digo en citarlos pero es importante que sepamos que estamos hablando de hace dos días o sea que 2005 está a la vuelta de la esquina y que hasta entonces en realidad no hay digamos una normativa así como hay muchísimas y como las políticas de igualdad habían ido avanzando bueno y habían ido avanzando sobre todo en un primer momento pues con políticas exclusivamente dirigidas a mujeres después intentando que esas políticas fueran lo más transversales posibles intentando incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones no es hasta 2005 cuando en realidad se empieza a decir bueno y los hombres que tienen que que papel tienen que jugar en las políticas de igualdad y tenemos que empezar a concretarlo ¿no? por ir algo más cercano bueno yo creo que en la comunidad autónoma vasca tenemos que tenemos una ley la ley 4 2005 donde yo creo que ya en la propia ley se recoge claramente y se plantean medidas concretas para la implicación de los hombres y yo creo que es una ley además pionera en muchos aspectos pero desde luego en este aspecto lo dice claro y dice es necesario que los hombres se impliquen y fruto de esa ley en 2005 yo creo que es un cambio que se produce dentro de los planes de igualdad en la comunidad autónoma vasca que se produce a raíz del cuarto plan de igualdad puesto que el cuarto plan de igualdad se pone en marcha en el 2006 por lo tanto ya es heredero de la ley de igualdad de 2005 y en ese primer plan de la comunidad autónoma vasca es cuando ya se implementan medidas concretas pero en realidad hay que ir a una iniciativa que se hace un año después del cuarto plan y son dos una iniciativa en la que no me voy a extender porque luego vais a tener la oportunidad de poder oírle ánder pero yo creo que es una iniciativa pionera una iniciativa yo creo que valiente una iniciativa que surge del instituto de la mujer de Macunde y una iniciativa que además sale respaldada por el endacari de entonces Juan José Ibarreche digamos dándole una relevancia que hasta entonces no se había dado al trabajo con los hombres entonces bueno la iniciativa para quienes estábamos quienes luego tuvimos la oportunidad de trabajar en las instituciones fue una referencia y yo creo que es imposible que otras iniciativas se hubieran podido llevar a cabo si no se tiene en cuenta digamos el paso y el camino que Macunde dio a través del impulso a esta iniciativa y así voy aterrizando un poco en la experiencia nuestra en la experiencia de la Diputación Foral de Álava que tiene en cuenta todos estos antecedentes que os he comentado y otro antecedente más fijaros antes incluso de que Guisondo surgiera como una iniciativa de Macunde en 2007 en el año 2006 hay una iniciativa en la Diputación Foral de Álava una iniciativa que surge de una colaboración del Departamento de Intervención Social de la Diputación Foral de Álava junto con el Departamento de Psicología Social de la UPV y es una experiencia que lo que intenta es o sea tiene un objetivo y está dedicada a prevenir la violencia contra las mujeres combinando dos aspectos combinando por un lado la experiencia de atención con mujeres que tienen desde Intervención Social de la Diputación Foral de Álava pero por otro lado enmarcándolo dentro de las reflexiones teóricas y académicas de la Universidad es una experiencia muy interesante que da pie a que se cree este grupo que todavía existe no sé si por aquí hay alguien del grupo que es ONGIS que ONGIS es bueno pues es una asociación compuesta por mujeres y hombres pero fundamentalmente por hombres y que que se crea en un primer momento pues dirigido a ver cómo implicar ¿no? a los hombres de Álava precisamente en este proyecto así surge este colectivo ONGIS por cierto hay una guía que está publicada y que recoge esa experiencia una guía que es de Xavier Odriozola y de Maribel Pizarro donde recoge un poco la experiencia de la Diputación y bueno y el objetivo fundamental que se plantean en este trabajo es además trabajar fundamentalmente con los hombres alaveses y trabajar a largo plazo trabajar para que los hombres a los que con los que con los que con los que se dirigía el proyecto ellos mismos fueran formadores de otros hombres para que se fuera extendiendo una red lo más amplia posible ¿no? y a la vez con un objetivo también y es que no solamente se quedara en las reflexiones individuales de los hombres que participaban en la iniciativa sino que se pudieran generar grupos de reflexión y ahí surge un grupo que es GIA que es un grupo que hoy ya no funciona que es el grupo de hombres por la igualdad de Álava pero que cuando yo cuando nosotros entramos en la Diputación todavía existía ¿no? pero bueno es una consecuencia concreta de este trabajo que se inició entre el grupo ONGIS y la Diputación Foral se crea un grupo con mucha incidencia en el territorio alaves en esos momentos y digamos que entonces nos planteamos desde el primer momento y a la hora de trabajar las políticas de igualdad y como os digo teniendo en cuenta que sobre todo no era algo que queríamos hacer desde arriba a la ciudadanía sino contar con la implicación de la ciudadanía y de los movimientos que existían pues nos planteamos juntarnos con ONGIS y con GIA y ver qué podíamos hacer en conjunto vamos a ver yo aquí nos voy a contar el otro mogollón de cosas que hicimos con el movimiento feminista y con los movimientos de mujeres que era la mayoría de las políticas que llevamos a cabo digo para que no os quedéis con la idea solamente trabajaron con hombres evidentemente no pero que lo que toca hoy es contar esta experiencia entonces por lo tanto nos dirigimos a los dos grupos con la convicción de que era importante contar con los dos grupos de hombres que existían en el territorio alaves para plantear un proyecto conjunto la única condición que pusimos es que se pusieran de acuerdo que bueno con alguna dificultad pero fue relativamente fácil y de ahí surgió un proyecto que fue el proyecto Sberdin un proyecto un centro para la igualdad y el centro Sberdin ¿cuál es el objetivo? bueno seguía de alguna manera la línea de trabajo que habían acordado entre los dos grupos y tenía fundamentalmente cuatro líneas de actuación la línea de sensibilización bueno para atrás bueno la línea de sensibilización y socialización del conocimiento la línea de formación la línea de investigación y evaluación y la línea de creación de redes y alianzas estos eran los objetivos yo os voy a contar además y bueno como aquí hay otros hombres luego podemos entrar en el debate en resumidas cuentas el proyecto era muy ambicioso y el proyecto se materializó como veis ahí una foto pero esa fue la presentación oficial de la creación del centro donde están los dos diputados bueno el diputado de promoción social y la diputada de política social entonces de la diputación foral de Alaba y dos de las personas uno de GIA y otro de ONGIS que participaban en el proyecto y por lo tanto bueno deciros que fue un proceso de trabajo largo un proceso de trabajo que durante todo 2008 se fue configurando y que se concretó en la firma de un convenio en 2009 esta foto que veis es del 2009 firmamos un convenio de colaboración que duró desde 2009 hasta 2011 y que se acabó en 2011 cuando acabó la legislatura y entró otro gobierno que por desgracia como suele ser habitual dijo que esto de los hombres no le interesaba para nada que esto no era políticas de igualdad y cortó el convenio bueno pensando un poco lo que quería transmitiros digo vamos a ver lo importante de esta experiencia no es tanto porque no quiero comentaros ni las jornadas que se hicieron ni los carteles de sensibilización que se pusieron en la calle ni el trabajo interno que también se intentó realizar dentro de la propia diputación y con los hombres de la diputación foral de Álava sino sobre todo pues fijaros lo más importante yo creo que es que lo que se pretendía con el trabajo de impulso a través del centro Sberdin es algo que sigue hoy en día y sigue hoy en día pese a que en el 2011 la diputación foral de Álava dice que ya no le interesa porque a veces yo creo que bueno pues puede ser otro tema de reflexión eso de hay colectivos de hombres hay grupos que trabajan exclusivamente porque hay dinero público por medio bueno pues esta es una demostración clara de que no ahora mismo yo creo que bueno lo que cambia es que el grupo OJIA el grupo de hombres por la igualdad desaparece bueno sin más por cómo se crean y desaparecen otros tantos colectivos el grupo OJIA continúa y yo creo que continúa con fuerza y a partir del 2011 es el grupo OJIA quien asume digamos el trabajo de mantener y de seguir con el proyecto de intervención en masculinidades Sberdin en estos momentos yo me atrevería a decir que es uno de los grupos más activos de Álava ahora mismo hay unos 60 hombres organizados dentro de Sberdin de ONGIS da lo mismo como lo queramos denominar un grupo que además va en aumento y además aparte de los 60 hombres organizados ahora mismo hay otros dos grupos de mujeres que se han organizado a raíz de la experiencia de los hombres curioso o sea porque es una experiencia un poco al revés de lo que suele pasar aunque también me atrevería a decir que los hombres que se comienzan a organizar también vienen de la mano de sus compañeras feministas organizadas pero en todo caso ahora se ha dado un paso más y ahora hay el grupo de hombres organizados bueno yo creo que ya funcionan en dos grupos y hay otros dos grupos de mujeres ¿cómo funcionan? funcionan porque bueno por eso digo que no era lo importante transmitiros lo que hicimos sino que el espíritu y la importancia de que los hombres o sea de que es necesario incorporar a los hombres en las políticas públicas de igualdad pues yo creo que se ha demostrado con la práctica que ha sido efectivo desde el primer momento en todos aquellos organismos que se impulsaron por la Diputación Foral de Álava por ejemplo el Consejo de Igualdad han estado participando como un grupo más y dentro de todas las actividades que transversalmente se fueron trabajando dentro de lo que luego cristalizó en 2010 con la presentación del tercer plan foral de igualdad pues ha sido fue uno de los ejes principales que se intentó todo el tiempo que estuvieran presentes tampoco os voy a contar mucho más porque creo que lo interesante es que os quedéis un poco con esa idea principal con el trabajo que se realizó ya os digo el mérito en todo caso nuestro por parte de la institución pues yo creo que fue contar con la participación de los colectivos y saber escuchar y saber yo siempre he dicho que realmente no entiendo como y lo digo de verdad como la clase política no escucha mucho más a los colectivos sobre todo porque el poder escuchar es una forma de aprovecharte por decirlo entre comillas del trabajo que los colectivos están haciendo y de mejorar la efectividad de las políticas que pones en marcha y yo creo que esta fue una experiencia muy concreta y luego otra experiencia que quería comentaros tiene que ver con el otro eje que trabajábamos dentro de la dirección de promoción social y tiene que ver con un trabajo que desarrollamos un trabajo también que se dio en un momento determinado que seguramente no es bastante difícil que se vuelva a repetir y fue el trabajo en materia de cooperación al desarrollo coincidió en un momento en un momento en el cual las tres diputaciones forales bueno fue digamos decidimos de manera separada y además con partidos políticos distintos dirigiendo las áreas de cooperación al desarrollo pues decidimos darle un impulso a la cooperación al desarrollo dentro de las instituciones forales de tal forma que hasta entonces pues digamos exclusivamente eran asuntos que se se llevaban de manera técnica por un técnico cualquiera repartiendo subvenciones y se decide dar un paso intentando que esto de verdad tenga bueno sobre todo que hagamos una reflexión sobre cuál es el papel que la cooperación al desarrollo tiene que tener dentro de una institución como las diputaciones forales en ese momento coincidimos las tres diputaciones y nos ponemos en marcha para para realizar un plan director de cooperación entre las tres diputaciones ¿no? que ahí es donde tuve la oportunidad de trabajar con Arcaís y con otras muchas personas que estáis hoy aquí ¿no? Bueno en el tema de la cooperación al desarrollo en la comunidad autónoma vasca lo que es cierto es que yo creo que hay que señalar que estábamos en un momento yo creo que muy interesante donde la coordinadora de ONGs de desarrollo de la comunidad autónoma vasca había hecho una labor importante sobre todo para incorporar la reflexión y el enfoque de género dentro del trabajo de cooperación y donde además hay un impulso importante por parte de la agencia vasca de cooperación donde se proponen dar un paso más no se le llama además planes de igualdad en las ONGs sino procesos de cambio organizacional un aspecto que yo creo que es interesante y que además me parece que sería interesante también y yo creo que además por ahí va un poco la reflexión dentro de de cómo ir evolucionando en los planes y en las políticas de igualdad no sólo en las ONGs de cooperación sino en general en todas las organizaciones y empresas la agencia vasca de desarrollo y muchas si muchos lo conocéis saca además un decreto para subvencionar precisamente el cambio organizacional dentro de las ONGs de desarrollo que por cierto ahora se está evaluando y que mucha gente estamos esperando ver cuáles son los resultados de esa evaluación y digamos que lo que hacemos las diputaciones es sumarnos a ese proceso que ya estaba en marcha y tener claro que teníamos que hacer como en el resto además de áreas un plan de cooperación que tuviera en cuenta pues las propuestas y digamos el camino ya recorrido por parte de las organizaciones de desarrollo bueno quiero deciros que dentro del trabajo de cooperación al desarrollo y ya para concluir si algo teníamos claro es que también de alguna manera tenía que estar presente la reflexión de las masculinidades y la reflexión de cuál tiene que ser también en este terreno el papel de los hombres en el trabajo de 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 muchos meses y más de un año de con las ONGs de desarrollo no habíamos conseguido no hubo ninguna propuesta concreta por parte de las ONGs en relación a cómo tenía que ser la incorporación de las reflexiones sobre el trabajo de masculinidades y el papel de los hombres en este terreno y como no tuvimos esa aportación por parte de las ONGs deciros que por nuestra parte lo que hicimos fue pedir precisamente al grupo ONGIS que nos hicieran un análisis de lo que hasta entonces teníamos trabajado para ver cómo tendría que estar incorporada esta mirada dentro del plan de cooperación este es el plan de cooperación y yo creo que el resultado y ya se me acaba el tiempo pero en general creo que fue muy interesante fue un proceso muy difícil tampoco muy entendido incluso por parte de muchas de las ONGs de desarrollo pero fundamentalmente la apuesta al final fue porque dentro de la propuesta de desarrollo del eje de desarrollo humano local que es algo que vertebra todo el plan de cooperación al desarrollo sobre todo tenía que estar presente como un eje de trabajo la deconstrucción de la masculinidad hegemónica en todos los niveles que por otro lado era importante que en los modelos de desarrollo se tuviera en cuenta a los hombres pues como agentes activos también dentro de este proceso y no era fácil y hasta entonces no había propuestas y por otro lado pues teníamos se recogió claramente como digamos todo el proceso de construcción de las identidades masculinas tenía que ser un eje de trabajo dentro de cooperación deciros que de todas formas en mi experiencia y además bueno hasta ahora mismo por lo menos en la Diputación Foral de Álava no hay ni un solo proyecto que venga por parte de las organizaciones de desarrollo que contemple estos ejes de actuación pese a que luego las contrapartes con las que trabajan en los países con los que están haciendo cooperación al desarrollo nos consta que hay grupos de hombres organizados grupos de hombres discutiendo sus propias revisando su forma de ser hombre dentro de estas sociedades y sus masculinidades sin embargo no encontramos luego en la práctica como el plan de cooperación se podía aplicar en proyectos concretos de apoyo a procesos de este tipo en los países con las que las ONGs vascas estaban trabajando bueno no concluyendo porque ya no queda mucho más tiempo solo deciros que yo creo que las políticas de igualdad en todos los terrenos hay que plantearse el gran reto que yo creo que es un reto de conquistar además y de que los hombres se tienen que implicar que me parece fundamental poder trabajar con los grupos de hombres minoritarios pero que existen que trabajan por la igualdad por supuesto cuando hablamos de la incorporación de los hombres no estamos hablando de cualquier tipo de grupos de hombres y también hay que estar alerta con bueno y luego tendrá seguramente Miguel la oportunidad de explicar lo mejor que yo pues con otro tipo de hombres organizados que precisamente no están a favor de la igualdad pero yo creo que hay muchos que están a favor de la igualdad y que las políticas de igualdad no se pueden permitir el lujo de despreciar el trabajo y que además yo creo que es una gran responsabilidad política el poder contar con ellos quiero agradecer la invitación no es la primera vez que hemos estado en esta sala hablando sobre sobre hombres sobre masculinidades sobre desigualdad y sobre violencia y el hacerlo hoy pues una nueva oportunidad para profundizar en el debate pero también para encontrarnos y reencontrarnos el encuentro norte o sur creo que es muy significativo también me da la sensación de que a veces la distancia entre el norte y el sur es menor que la distancia con la persona que tiene al lado sobre todo si le preguntas qué ves o en qué piensas te das cuenta a lo lejos que estás de esa persona de ella o de él y que por lo tanto el tener la oportunidad de decir lo que vemos y en lo que pensamos de una manera conjunta pues seguro que nos ayuda por lo menos a reducir esa distancia y quiero agradecer por la oportunidad quiero agradecerle a Juanma que contactó conmigo hace mucho tiempo con una promesa no cumplida por mi parte de estar algo más que unas horas al final iba a venir tres días y me han ido pegando bocados al tiempo y me voy a quedar un poquito pero con mucho dolor por mi parte también a Rafa a Hilario que está por allí José Ángel todos los amigos de Ógenes que a veces no nos vemos porque vamos con esa aceleración que hoy es motivo también de reflexión y que vamos a tratar de llegar a alguna conclusión y claro yo he dormido hoy cuatro horas cuatro horas por culpa de esta pregunta porque lo tengo muy claro pero no sé cómo decirlo cuando hablamos de lucha contra la violencia sexista quiere decir que hay una lucha y si hay una lucha es que se está luchando por algo esa lucha está claro que es por la igualdad la violencia de género es una batalla pero la verdadera guerra lo que en el fondo se está planteando que es lo que permitiría acabar con todo lo demás sería alcanzar la igualdad y hacer de la igualdad no sólo un espacio sino un sentimiento un valor que incorporemos como se han incorporado otros valores como el de la libertad de la justicia de la dignidad y que nos mueve a actuar y a responder en nombre de esos valores no sólo teniendo más o menos espacio de libertad más o menos espacio de justicia o viendo atacar a la dignidad con más o menos intensidad entonces si incorporamos el valor de la igualdad la igualdad como valor evidentemente avanzaríamos mucho en todo lo que se origina como consecuencia de la desigualdad pero cuando hay una lucha por la igualdad quiere decir que hay quien está en esa batalla para alcanzar la igualdad pero está luchando contra alguien no está luchando contra fantasmas no está luchando contra molinos de viento está luchando contra estructuras elementos personas que se oponen a ese avance hacia la igualdad esa consecución de la igualdad y eso es lo primero que es bueno que destaquemos que señalemos porque es una de las claves no estamos combatiendo contra nada ni contra el tiempo ni contra la historia que forman parte de los elementos que se utilizan como artillería pesada pero realmente estamos luchando contra voluntades que decididamente no quieren que se alcance la igualdad y eso hace que los resultados en el campo de batalla por utilizar la terminología de la propuesta pues se traduzcan en elementos objetivos es decir cada año en España son asesinar 70 mujeres y eso significa que cada año en España hay 70 hombres que matan a esas mujeres y a veces se nos olvida quién o por qué se produce la violencia contra las mujeres y se nos olvida sobre todo que detrás de cada uno de esos homicidios que sí aparecen en los medios de comunicación que sí generan cierta conciencia social y que sí nos permiten acercarnos a la realidad de la desigualdad de la discriminación y la violencia pues detrás de todo eso o antes de todo eso están los casi 600.000 casos esas 600.000 mujeres por lo tanto los 593.038 hombres que maltratan cada año a sus parejas y esa es un poco la realidad de la violencia y por lo tanto frente a lo que tenemos que plantearnos si incorporamos o cuál es el papel de los hombres en esta lucha en esta batalla y entonces la pregunta que no me dejaba dormir no me dejaba dormir lo que pasa es que no me quería ir a acostarme no me quita el sueño yo en ese sentido hablando antes con Hilario duermo bien cuando deposito la cabeza sobre la almohada me suelo dormir pero la pregunta era vamos a ver ¿de qué le sirve a los hombres la violencia de género? es decir ¿para qué le sirve la violencia de género a los hombres? y por lo tanto la siguiente planteamiento es decir ¿la violencia de género le sirve solo a los 600.000 hombres que la llevan a cabo? ¿la violencia de género de alguna manera le sirve solo a esos hombres o la sociedad también se beneficia de esa violencia de género? es decir ¿solamente son los 600.000 hombres de los que tenemos que preocuparnos? un año más otro año menos o tenemos que preocuparnos de los otros 21.000.000 de hombres o de los 44.000.000 de personas hombres y mujeres en la sociedad y evidentemente cuando analizamos el papel de la violencia de género y que esos 600.000 hombres se van renovando no son los mismos desde hace 20 años ni desde hace 100 años es decir que cada generación va incorporando nuevos hombres a esa situación de violencia manifiesta no solo ya de distanciamiento de desigualdad pues al final lo que está ocurriendo y lo que están haciendo esos hombres que están en el campo de batalla que están en el día a día que están en las trincheras de la lucha para mantener la desigualdad es que están defendiendo un orden luchando a su lado donde vamos radicalizando la transformación sobre la que reflexionamos en los espacios de autoconciencia por lo tanto se constituye esa articulación en la lucha como una condición indispensable de posibilidad de cambio que buscamos generar bueno después en todo caso podemos profundizar un poco en relación a estos debates de hecho es uno de los motivos de mi alejamiento particularmente del colectivo local de mi ciudad y en segunda instancia hacer alguna mención a esta segunda experiencia a la caludía en un principio que es a la del trabajo del involucramiento de los varones en la lucha feminista hacia el interior del campo de las izquierdas y específicamente lo que llamamos izquierda popular en la Argentina precisamente porque bueno quizás esta experiencia no hace si bien el colectivo de varones ha articulado en diferentes regiones con este tipo de organizaciones es un trabajo en el cual yo me involucro más personalmente porque mi militancia en estas organizaciones es antes durante y después de mi militancia en el colectivo de varones esta izquierda como para comentar un poquito de que estamos hablando digamos es un espectro digamos de organizaciones que nacen en la Argentina fundamentalmente como consecuencia digamos de la rebelión popular del 2001 de diciembre del 2001 que es una una experiencia de crítica hacia la política tradicional hacia las lógicas dogmáticas y vanguardistas y que busca prefigurar en sus prácticas políticas aquellas formas de relación social que anhelamos para la sociedad futura y en el marco de estos anhelos y a partir de las acciones y debates que promueven las compañeras feministas hacia el interior de estas organizaciones es que poco a poco comienzan a problematizarse las relaciones de género que se dan hacia el interior de estos espacios de construcción la creciente politización de las experiencias de las mujeres fue habilitando a la inclusión de la perspectiva de género en estos espacios organizativos perspectiva de género que después empezó a llamarse perspectiva feminista o política feminista cuando se le empezó a perder un poco el miedo a esa palabra y en un primer momento esto se produjo fundamentalmente a partir de la organización de espacios de encuentro entre mujeres de la construcción de agendas reivindicativas en función de su experiencia generizada para luego ir trascendiendo progresivamente estos espacios e instalando debates en el conjunto de la organización y uno de los debates más recurrentes es el que gira en torno al reconocimiento del carácter patriarcal del sistema de dominación y en consecuencia de la necesidad de que estas organizaciones asuman la lucha antipatriarcal dentro de sus definiciones políticos estratégicas esto hizo que esta izquierda este espectro de organizaciones fuese pionero en la Argentina en jerarquizar la lucha antipatriarcal como uno de sus principios políticos estratégicos al igual que el antiimperialismo que el anticapitalismo teniendo que debatir muchísimo con los compañeros el porqué de estas articulaciones y si es un sistema más importante que el otro y si uno nació primero o después y cuál es el nivel de complicidad entre ambos y demás pero bueno ese debate que han dado las compañeras y que han ido encontrando complicidades llevó a que en el 2007 alguna de estas organizaciones nos definamos como antipatriarcales y que particularmente la organización que integro yo que se llama Patria Grande que fue fundada este año a partir de la confluencia de estas diferentes organizaciones previas asuma ya desde su comienzo carácter feminista de la organización en su conjunto y hablamos de una organización de unos 3.000 militantes en todo el país de diferentes sectores sindicales estudiantiles culturales territoriales que asumen el feminismo obviamente con muchísimas limitaciones todavía pero dentro de una jerarquización de esa agenda política y bueno claro el desafío de materializar de concretar digamos de hacer carne esta definición se va encontrando con diferentes obstáculos y resistencias que principalmente es las resistencias que encarnan o encarnamos los varones integrantes de estas organizaciones y quería hacer como un repaso muy breve probablemente un poco caricatura y polémico de que se tratan algunas de estas resistencias aunque seguramente tengan bastante raíz en la realidad por un lado una oposición a cualquier avance democratizador que pongan en peligro los privilegios masculinos pasando por la demonización y tergiversación de las luchas feministas la victimización ante cualquiera de sus críticas o bien la indiferencia y la apatía ante sus planteos hay una periodista feminista argentina Liliana Daunes que dice que el feminismo es una ideología denostada sin siquiera ser leída incluso por las izquierdas y eso es mucho también de lo que a veces pasa con los prejuicios que hay hacia el interior de las izquierdas respecto al feminismo cuando se dicen barbaridades sobre lo que supone ser el feminismo y uno pregunta qué experiencias organizativas o qué lecturas hay detrás de esas ideas y nada entonces bueno una invitación en todo caso a ratificar o rectificar esos prejuicios pero a partir de un conocimiento práctico y esa también es parte del trabajo que hacemos dentro de estas organizaciones por otro lado una aceptación políticamente correcta que no obstaculiza pero que tampoco acompaña activamente esta agenda de lucha delegando el despliegue en las mujeres o disidentes sexuales responsabilizándose de una línea estratégica que debe implicar el conjunto de la militancia popular de estas organizaciones y en tercer lugar la instrumentalización de la lucha feminista incorporando de manera cosmética y utilitaria aquellos aspectos del feminismo que favorecen la visibilidad o la acumulación política en la organización pero licuando aquellos planteos críticos que suponen la democratización de las relaciones de poder hacia el interior de estas organizaciones y esta instrumentalización cobra un correlato también más sutil y por ende más peligroso que es el uso de los aportes feministas como herramienta terapéutica para el propio bienestar de los varones a veces parece que han noticiado los varones de que el patriarcado también nos oprime nos servimos del feminismo con fines egocéntricos si y solo si demuestra ser beneficioso para nosotros mismos y en el mejor de los casos y por teoría del derrame para nuestro círculo cercano entiendo yo que este es uno de los mayores riesgos de los grupos de hombres cuando carecen de una vinculación práctica y sistemática con el movimiento feminista fortaleciendo una política endogámica y autocentrada con absoluta coherencia con aquellos rasgos de la masculinidad que pretendemos de construir y es en función de vencer estas resistencias y lograr digamos un involucramiento más genuino de los varones en la agenda de lucha por la democratización de estas relaciones que llevamos adelante dentro de estos espacios múltiples estrategias con dos objetivos centrales que voy a decir muy resumidamente porque ya me quedo sin tiempo una es la transversalización de la política feminista en el conjunto de la organización generando áreas de géneros mixtas con delegados y delegadas de todos los sectores de la organización para poder generar la construcción de líneas que permitan desplegar la política feminista de manera integral y transversal en los diferentes territorios donde intervenimos es una experiencia bastante novedosa en la cual estamos trabajando hace un tiempo y por otro lado la despatriarcalización de la organización problematizando la inclusión subordinada de las mujeres en las estructuras patriarcales de nuestra organización en ese sentido realizamos diagnósticos situados sobre cómo impacta el patriarcado en la dinámica organizativa tratando de construir estrategias para revertir estas asimetrías que van desde las políticas específicas de empoderamiento de las mujeres a la concientización sobre los micromachismos desplegados por los varones en los espacios mixtos y concluyendo con esta intervención este intento de reconstrucción de estas dos experiencias comentar muy brevemente estas limitaciones o potencialidades yo entiendo que la conformación de espacios específicos de varones como es la experiencia de los colectivos posibilita una implicación más intensa en las problemáticas de género pudiendo reflexionarse críticamente sobre la propia masculinidad y un cuestionamiento genuino de los privilegios ejercidos a la vez que este acompañamiento a las luchas feministas generando complicidades políticas y afectivas que obviamente también son políticas pero todo esto siempre que existan mecanismos políticos y metodológicos para evitar la tendencia a la endogamia como decía al aislamiento respecto al movimiento feminista y a la reflexión autocentrada en las miserias de la masculinidad en desmedro todo esto de un enfoque relacional que cuestione las relaciones de poder de los que los varones seguimos ejerciendo estando en posiciones de privilegio y entiendo que para esto hay que generar mecanismos precisamente que permitan una participación sistemática en espacios de articulación con mujeres y con otros sujetos políticos feministas pudiendo desplazarnos de esta mirada masculinista del mundo a partir de poder hacer un lugar a los padecimientos de las oprimidas y escuchando sus críticas e interpelaciones de manera de ir desaprendiendo nuestras masculinidades e ir generando estas complicidades para poder ir muy de a poco haciendo de la epistemología feminista una mirada cotidiana y para el caso de los varones de la izquierda popular o de los varones en los espacios organizativos mixtos como ya existe un roce cotidiano con las mujeres militantes lo que precisamos es generar espacios de reflexión que posibiliten trascender los discursos políticamente correctos que quizás es el mayor peligro en que nos encontramos actualmente para poder generar implicaciones más profundas que materialicen estos cambios y poder avanzar en esa pérdida progresiva de privilegios masculinos y en el real y genuino empoderamiento de las mujeres bajo cualquiera de estas o otras posibles estrategias me gustaría plantear que es lo que estoy transitando actualmente y supongo que puede generar algún tipo de discusión o de polémica que de coincidir con los feminismos contemporáneos en que el género precede y produce al sexo para el caso en que los discursos de la masculinidad son los que producen al hombre o al varón en tanto sujeto dominante en estas relaciones de género devenir feministas entonces no se tratará tanto de ser más o verdaderos hombres es decir de ser más o verdaderos sujetos dominantes sino quizás de abandonar progresivamente la masculinidad para así devenir sujetos más libres e iguales y en este sentido mi compromiso personal con las luchas feministas para podría ser enunciado como la voluntad activa por devenir menos hombre y mejor compañero muchas gracias